Si lo tenemos pronto, Lucas Ahí sacan largo, está con embolo, buscan a Douglas Douglas con Facundo, se viene Facundo, dale Dale Facundo, ahí está González, González Dentro del aire, le va a pegar, le pegó ¡Gooooool! 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 De Tacuarembó, cuando transcurren 25 minutos de juego Café, café, cafecito colombiano A través de los pies de González, Nicolás, señores Abre la cuenta el Tacuarembó Fútbol Club De Colombia y de Brasil, llegan goles Facundo por izquierda, que abre toda la cancha El centro, al área justamente para que aparezca el bogotano Café, café, González Tacuarembó, 1 ¡Durazno, 0! Cuando quieren, cuando ponen voluntad, se juntan y pueden Claro que sí, qué bien, Douglas Yardel Recupera la pelota en la mitad de la cancha Lo pone en carrera, gran pase, 30, 40 metros Para el mejor en lo que va del primer tiempo Facundo Sosa Que se olvidó de ser comilón por suerte Y habilitó al colombiano González Que llegaba por derecha Vértice del área mayor Arco que da sobre el velódromo municipal Remató y con la complicidad de un defensor de Durazno Coloca la apertura en el escor Merecido tanto fue el cántaro a la fuente Que la rompió Tacuarembó, 1 Durazno, 0 El instante, sublime del gol De Tacuarembó, Fútbol Club Ganó el Tacua En su casa al fin Por dos tantos contra uno Muchas gracias Buenas tardes Andrés Yardel está dentro del área La pelotita buscando a Sosa La recupera Sosa Sosa que toca para Viera Viera más atrás para Gorgoroso Gorgoroso que la tiene Ahí está el calvo jugador del Tacuarembó Fútbol Club, señores Se la devuelve para Igor Viera Igor Viera que va a levantar el centro del zurda Ya lo hizo Está Douglas ¡Gol! 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 ¡Gol de Tacuarembó, Fútbol Club! Douglas Yardel Vitancura, el brasileño Cuando transcurren 22 minutos Del segundo tiempo, señores El brasileño Douglas Yardel apareciendo Dentro del área Luego de hacer un centro Con jerarquía Como decía el comentarista De esta transmisión Ahí donde tienen que estar los goleadores Douglas Yardel Ventancur 22 minutos de juego Pone a ganar a Tacuarembó Tacuarembó 2 Durazno 1 Tanto que la pelea para los demás Que arrastra marca sin pelota Que busca pivotear Jugar hacia la izquierda Hacia la derecha De espaldas Al arco Buena en esta le tocó a él Viene Igor Viera por la izquierda Junta a Tacuarembó Ya desordenado Más cansado Más estirado Tácticamente Que en el primer tiempo Y sin embargo Las cosas se dan Cuando se insiste Igor Viera La sacó para atrás La había peleado también Facundo Sosa La dejan pasar Lo recuerdo bien Pero vale el mérito En el primer palo Abriendo las piernas Para que llegue En la media luna Ahí del área menor Dubla Yardelli La mande guardar Inflando la red Tacuarembó Con los goles Que mereció en el primero Anota en el segundo tiempo Y le gana 2 a 1 Durazno El instante Sublime del gol Con Daniel López Moroy Presentando el relato De Camilo Gutiérrez Y el gol Arriba Tacuarembó Arriba Tacuarembó